Música Bueno, pararse ahí, al pecho Aquí, aquí Vamos un poquito de este Venga un poquito de este Seguimos de frente y se está como vamos, eh Ahí, en el pecho Está como vamos Eso, no, nosotros no Adelante un poco a ti Bueno, venga de orte Y ahora, cuidado con el escalón ¿Vale? Venga, vale Venga, venga, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Eso, venga, seguimos de orte Seguimos de orte Seguimos de frente Sí Andando, eh, andando Nosotros ya caminando Caminando, caminando Bueno, ya lo tenemos Venga de frente A nuestro sol, eh Venga, vamos tú Salgo, ayúdalo Venga, vamos tú Gracias. 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 Gracias.